Bueno gente querida, tremenda esquina acá de Buenos Aires, Ascuénaga y Bartolomé Mitre. Miren que lindo este edificio, que tiene una cúpula ahí majestuosa. Acá sobre la esquina de Bartolomé Mitre y Ascuénago, la iglesia está San Espedito. Que hay misa ahora en un rato. Ahí todo prendido, unas velas. Les voy a mostrar un poco. Acá la iglesia. Todo muy lindo. Ahí está ingresando la gente ahí. Hay vendedores que venden velas, palos santos, de todo un poco. Y bueno, en este edificio acá también de la esquina. Muy lindo, estamos a viernes 26 de mayo 2023. 23, feriado acá en la ciudad de Buenos Aires. Así que nada gente, les quería mostrar esta muy muy linda esquina de Buenos Aires. Así que nada, un abrazo grande de acá de la esquina de Ascuénaga y Bartolomé Mitre. Gracias. Gracias. Gracias.